Amigos y todos bienvenidos a cara a cara. Hoy tenemos un invitado especial. Vamos a hablar de la seguridad de Panamá. Mire, a la fecha van arriba de 500 homicidios entre las edades de 18 y 24 años. La pregunta puntual es qué está pasando con Operación 3.0, cuáles han sido los resultados, a cuántas estructuras criminales se ha impactado en este momento. Conversamos hoy con el director de la Policía Nacional, Jaime Fernández. Él hablará sobre estos resultados y otros aspectos y estrategias importantes en materia de seguridad porque es nuestro invitado de hoy aquí en Cara a Cara. Director, qué bueno que esté con nosotros acá en Cara a Cara porque hay muchos temas importantes que están andando en el país. Pero a ver, hablar de seguridad tiene una prioridad especial. Arranca usted al mando de la Policía Nacional y más o menos hay arriba de 300 pandillas en nuestro país. Un tema que afecta mucho definitivamente en tema de violencia, cantidad de homicidios y demás. La Operación Panamá 3.0, ¿qué tanto ha impactado a estas estructuras criminales? Y habla específicamente de los cabecillas. ¿A cuántos, por ejemplo, has sacado de circulación? Bienvenido a Cara a Cara. Gracias, Dorca. Buenos días a todos. Panamá 3.0 es un operativo que comenzó siendo una fusión de los tres estamentos que es Senan, Senafrón y Policía, en donde comenzamos en el mes de octubre a poner una presión un poco mayor y asimismo nuevas estrategias que hemos desarrollado que ha llevado con una consecución súper positiva para la policía, por lo cual ya Panamá 3.0 como operativo quedó como algo permanente dentro de la policía. Ese Panamá 3.0 tuvo una mezcla respecto a unidades de vehículos, unidades de motos y otras cosas más que nos dotaron, asimismo como la entrada de los 627 cadetes, perdón, agentes que entraron a la fuerza y de esta manera pudimos reforzar todas las áreas que teníamos. Hubo una jubilación de personal y asimismo no estaba entrando. Esto permitió poder mantener un pie de fuerza en la calle importante. Sobre el tema de las pandillas, tenemos 180 pandillas identificadas ya de forma correcta, judicializadas y demás. Estas pandillas son a nivel nacional, no solamente están en Colón o están en San Miguelito y Panamá. Hay pandillas que se encuentran en Chiriquí, otras en la provincia de Boca del Toro, provincias centrales, pero principalmente se concentran en lo que es Panamá, San Miguelito y la área de Colón. Sobre el tema de los cabecillas de las pandillas, los tenemos ya identificados. Muchos están ya a buen recaudo en centros penitenciarios y asimismo nos hemos dedicado y enfocado a judicializar y buscar estos homicidas que estaban en los más buscados. O sea, ha impactado, director, 180 pandillas en Panamá, es lo que me está diciendo. Las pandillas identificadas hoy por hoy que la policía tiene son alrededor de 180 pandillas, siguen sumándose unas que otras más. Estos grupos delincuenciales, como te explico, están a nivel nacional y de esta forma hemos identificado no solamente los cabecillas, sino homicidas y personas que participan de estos grupos. Alrededor del 71% de los homicidios que se han dado desde que se inició el año y la gestión del señor presidente han sido relacionados directamente con temas de pandillas y temas relacionados con droga. Es por ello que nosotros nos hemos enfocado en erradicar lo más que podamos, no solamente los jefes de pandillas, sino los homicidas y gente que ha participado en ese entorno. Ahora, este operativo Panamá 3.0, ¿qué tanto puede impactar directamente a los líderes, no solamente los de Panamá, director? Yo creo que eso es importante destacarlo porque aquí estamos hablando de líderes de estas estructuras criminales que operan desde afuera. A ver, el mismo presidente reconocía que el tren de Aragua opera en Panamá, tenemos el Golfo, el Clan del Golfo, el Clan de Sinaloa. Es decir, estamos hablando ya de estructuras con muchos años de experiencia en otros países que son los que están patrocinando a las pandillas panameñas. ¿Se hace de una manera diferente a nuestra estrategia a fin de poder dar con estos líderes? Y si de alguna manera también se ha llegado a ellos. No sé qué tanto se haya hecho a nivel de estos hilos de investigación que tiene la Policía Nacional. La Policía a través de sus departamentos de narcóticos, inteligencia y dirección de investigación judicial ha podido adelantar muchísimas operaciones que sí, por un lado han podido confirmar que existen clanes que están trabajando en Panamá como el tema del Clan del Golfo, lo que mencionó el presidente del Tren de Aragua y asimismo otros. Las estructuras que tenemos aquí en Panamá de pandillas trabajan con personas que están fuera de Panamá y estas personas a la vez son las que se apoyan a través de estos grupos delincuenciales para poder operar en Panamá. El tema principal que nosotros mantenemos en Panamá es un tema de drogas que las pandillas a través de los puertos no solamente contaminan contenedores que van hacia el exterior, sino que también esa misma contaminación queda en algo en la República de Panamá. Motivo que ha podido ver las incautaciones que no solamente la policía ha hecho, que a la fecha ya llevamos más de 31 toneladas de droga que se ha incautado, sino eso es en la policía. Asimismo el Senan y asimismo el Senafrón ha hecho lo suyo. Entonces, para nosotros el tema es comenzar a cortar ese suministro de droga para que no quede en el país, poder ser efectivos con la droga que se está incautando en los puertos para poder que no llegue a otros destinos como Estados Unidos y Europa, que es el destino final, y tratar de buscar la mejor efectividad a través de nuestras operaciones con estas tres principales direcciones de la Policía Nacional. ¿Pero ha logrado capturar a miembros de, por ejemplo, Tender Agua, Clan del Golfo, Clan de Sinalo, aquí en Panamá? Sí se ha hecho. Sí se ha hecho. Sí se ha hecho. Está en investigación algunas de los temas. Sobre todo, existen las cabezas de estas organizaciones que incluso se han hecho consecuciones en Panamá y se han dado con ellos aquí. En uno de los casos que la persona incluso tuvo una medida diferente y no pudo ser llevado a buen recaudo. Sin embargo, la Policía Nacional tiene identificados no solamente a las pandillas en Panamá, sino también estos grupos delincuenciales para poder saber por dónde tenemos que operar a fin de ser efectivos. Claro. Ahora pasemos de lo macro a lo micro. Microtráfico. ¿Cómo identificarlos, director? Porque mire, esto está ligado a nuestra sociedad. Cada vez más podemos observar en las calles de Panamá y de distintos puntos del país a personas que viven producto de esto, precisamente el microtráfico. ¿Cómo se ataca? ¿Qué estrategia utiliza la policía para dar con estas ventas del droga al menudeo? Bueno, la venta del droga al menudeo nos estamos apoyando mucho con operaciones que hacemos a diario. Estamos dando seguimiento a todos estos operadores que hacen microtráfico. Te puedo decir que por día, por lo menos, estamos capturando alrededor de 10 a 15 personas que tienen que ver con microtráfico. Esos son los operativos que hacemos diarios y a veces hasta más, donde estamos buscando romper esa estructura que está en esa parte primaria baja del tema delincuencial a fin de que comience a parar un poco el flagelo, no solamente de la distribución de drogas, sino que las drogas, por ejemplo, no lleguen a las escuelas, como se ha visto, que hay mucho microtráfico cerca de escuelas y demás. Entonces, eso a través de investigaciones, a través de inteligencia, a través de operativos, hemos podido dar con información para poder ser efectivos. Y lo estamos haciendo. Claro. Vamos a ir, directora, a la primera pausa. Pero mire, el 2023 se rojo con 556 homicidios. No es que estamos muy lejos de ese índice y estamos un poco más allá de la mitad de noviembre, casi finalizando este mes. ¿Qué necesita o qué identifica usted como director de la policía que necesita para bajar esos índices? ¿Se necesita más tiempo? ¿Se necesitan más recursos? ¿Se necesitan más unidades policiales? Vamos a hablar de estos temas. La policía acaba de cambiar su lema. Regresamos a Dios y Patria. Aquí hay un tema de ascenso, aquí hay un tema de jubilaciones. Hay muchos temas que competen a la Policía Nacional. Y creo que al final del camino, el sujeto y objeto es la protección del ciudadano. De este y otros temas vamos a hablar cuando retornemos de la siguiente pausa comercial. Acompáñenos. Esto es cara a cara. Amigos, estamos de vuelta. Esto es cara a cara hablando con el director de la Policía Nacional. Director, ¿qué está dentro de sus planes? ¿Cuál es la estrategia al final del camino? ¿Qué necesita usted? ¿Más tiempo para poner en práctica planes y estrategias? Más recursos económicos, más unidades policiales. ¿Qué se necesita para bajar estos índices 556-2023? No sé cómo vamos a terminar en el 2024. Y yo me imagino que usted como director de la policía tendrá retos para el 2025. Así es. Respondiendo a tu pregunta, sí. Es una mezcla de muchas cosas que tuvimos que ver. Para nosotros, el tema de los vehículos y el tema de las unidades nuevas fue lo primordial. A raíz de lo que fue agosto, que ya comenzamos en septiembre a la dotación de vehículos a nivel nacional, comenzamos a ser más efectivos. En octubre se vio el resultado. Y a la fecha, lo que va de noviembre, a pesar que sumando estos tres meses, que fueron los que dispararon un poco la incidencia, al estar 11.5% arriba en homicidios del año pasado, que esto representa 50 homicidios más que el año pasado a la fecha, en lo que va de noviembre hemos logrado bajar los homicidios a 45% comparado con el noviembre del año pasado. Entonces, la operatividad de la policía, y asimismo lo que la policía ha hecho con su estructura y su manejo, Panamá 3.0 y otros operativos, está dando resultado ahora, en un noviembre, que lo ven con una rebaja importante. Al día de hoy, tenemos 45% menos de homicidios noviembre con noviembre. Si lo vemos comparado en el año, sí tenemos un aumento de 11%, que estamos trabajando en eso a fin de buscar la rebaja de estos homicidios y poder corregir lo que pasó en los meses que te mencionaba. Claro que sí. Mire, acaba de salir un informe, director, de la Iniciativa Global contra el Crimen Organizado Transnacional, que mide a 93 países a nivel del mundo, y revela que Panamá sobresale como uno de los países de Centroamérica con altos índices de estructuras ligadas al crimen organizado. En un porcentaje de 1 a 10, siendo el 10 el más alto en este tipo de criminalidad, Panamá ocupa la posición o una posición de criminalidad de 6.98. ¿Cómo se trabaja? ¿Qué estrategias se utilizan? Porque usted arrancó la entrevista diciendo que los operativos tienen que ser en conjunto, es decir, CENAN, CENAPROM, Policía Nacional, pero al estar en este estándar, no muy bueno, no con una buena imagen, hay que elaborar o desarrollar planes a corto, mediano y largo plazo que al final puedan ir atacando el crimen organizado en nuestro país, que ya sabemos que por nuestra posición geográfica es un poco más difícil. Panamá tiene un reto con el tema de los puertos. Los puertos es el principal punto de entrada de droga al país. A raíz de los puertos es donde se está contaminando contenedores y es donde asimismo permea esa droga hacia lo que es la República, el Inland, lo que es la tierra de Panamá. Estamos buscando cómo manejar y ser mucho más efectivos lo que estamos haciendo ya en los puertos. Eso se está haciendo en una tarea también en conjunto con CENAN y CENAPROM en muchos casos que nos apoyan. Y nuestra intención es poder cortar de raíz donde está saliendo el problema y donde se está permeando hacia las comunidades en Panamá. Es cierto que estamos con un índice alto según el estudio que mencionas. Sin embargo, un 6.9% para un país de 4 millones de habitantes con una cantidad de puertos importante en la región, que siendo un tema migratorio también otra situación que agrava, digamos, no es que sea una excusa ni que sea un tema de que por esto tengo esta situación, tenemos que trabajar en eso. Pero la Policía Nacional en conjunto con los otros estamentos y junto a la estrategia también que se está liderando por el Ministro de Seguridad, lo estamos haciendo. Y estamos siendo efectivos. Lo ves en noviembre. Noviembre fue el resultado de un seguimiento que se hizo de estrategia que comenzamos desde que entramos. Hay que entender que por más de que estos meses malos tuvimos estas situaciones, en estos meses que te mencionaba, de junio a agosto, estamos a tiempo todavía de hacer correctivos para poder tener un mejor índice y poder tener un tema muy parecido al año pasado respecto, por ejemplo, al tema de los homicidios. En el tema de incautación de drogas estamos arriba del año pasado. En el tema de incautación de armas de fuego estamos arriba del año pasado. En el tema de allanamientos y diligencias y de capturas estamos arriba del año pasado. Y te lo decanto aún más, en el tema de capturas que hemos hecho nos hemos dedicado a buscar homicidas y posibles homicidas a fin de poder sacarlos de la calle para poder que este tema de los homicidios baje. De ahí comenzamos a tener una percepción diferente. La comunidad ha sido muy aceptativa, creo yo, respecto al tema de los puntos de control. Sé que crean incomodidad. Hay cosas que corregir de los puntos de control. Los retenes se mantienen y también los toques de queda. Así es. Y nosotros estamos siendo más efectivos con el tema de retenes y siendo analíticos. Porque anteriormente se podían poner un punto de control porque había que cumplir con una estadística de puntos de control a la semana. Nosotros no estamos haciendo eso de esa forma. Estamos cambiando la dinámica para poder ver con estadísticas, horas, tipos de delitos, lugares, cantidad de personas, densidad y demás, poder saber dónde tenemos que poner qué punto de control y así mismo rotarlos por todas las zonas. Claro que sí. Y mientras la policía está llena de desafíos con índices de criminalidad, tema de homicidios, tema de pandillas y demás, ¿se le cambia el lema a la Policía Nacional? Es decir, o se regresa a un lema original, que creo que es importante proteger y servir, sino Dios y patria. Director, ¿de quién fue la idea de regresar al lema anterior? ¿Suya o del ministro de Seguridad? Su respuesta me la va a dar cuando regresemos de la siguiente pausa comercial. Amigos, acompáñenos. Esto es cara a cara hablando con el director de la Policía Nacional, Jaime Fernández. Amigos, estamos de vuelta. Esto es cara a cara. A ver, director Fernández, ¿de quién fue la idea de retornar a Dios y patria? Suya, del ministro de Seguridad, Frank Abrecon. No creo que el presidente llegue hasta allá o se mete en eso. ¿De quién fue la idea al final del camino y en qué esto cambia la función o el trabajo de la Policía Nacional? Partamos del hecho que Dios y patria es la base de la policía. Así nació la policía y ese era el lema de la policía de toda la vida. Y más allá de un lema, es una doctrina y una estructura. Hacia los años 2009 se cambió y se puso un lema que menciona proteger y servir. Proteger y servir lo que buscaba más que nada era un acercamiento a comunidades, un acercamiento a la sociedad. Sin embargo, luego de conversaciones con el señor ministro, se dio la necesidad y la posibilidad de unificar. Todos los demás estamentos mencionan Dios y patria, que es también parte de su esencia, parte de su doctrina, y lo que queremos es unificar. ¿Fue su idea entonces? Fue idea del señor ministro, correcto. ¿Fue idea del ministro de Seguridad? Y fue respaldada por mí, siendo mi jefe. Y yo dije, tienes toda la razón. El señor ministro tiene muchísima experiencia en el tema de seguridad y yo no dudo que esa decisión de él, no solamente siento que fue acertada en el momento, porque la policía llegó a un tema con las unidades que había una desmotivación. Las unidades estaban desmotivadas, el honor azul no se estaba marcando y esto le está dando un nuevo refresco a la unidad, una nueva seguridad a la unidad. El lema los va a motivar, usted dice. El lema yo pienso que los va a motivar porque es el lema de fundación. Es regresar a las raíces, es regresar a lo que la policía está para. Director, ¿cuánto nos va a salir esto? Digo, nos va a salir porque es el dinero, obviamente, de todos los panameños. Porque, a ver, aquí hay ir a redes sociales, vehículos, instituciones, hacer rótulos. ¿Cuánto le va a contar eso? En cuanto a cifras per se como tal, yo no te las puedo definir en este momento. Sin embargo, la policía mantiene en su estructura temas de lo que son maquinarias de maquilas, que tiene una industria. Todos los parches que ves, todos los hace la policía. Muchos uniformes lo hace la policía porque la tela se trae. El tema que se mencionó de que se va a cambiar hacia las unidades también. Nosotros tenemos los rotulistas dentro de la policía. O sea, que muchas de las cosas que van a hacer de este cambio de lema, lo va a hacer la policía. Así mismo como la policía ha hecho muchas construcciones, la policía. Y lo que estamos buscando en la administración es poder que la policía sea más autosostenible en el tiempo. La misma policía sin necesidad de contratar terceros. Se mencionaba que el tema de proteger y servir, que iba a conllevar un costo. Por supuesto, iba a conllevar un costo. Pero no lo vamos a hacer de una forma desmedida. Y el costo lo vamos a administrar nosotros mismos dentro de la policía, no contratando terceros. Lo cual es bien importante aclararlo. Claro. Vamos con el tema de los ascensos. Los ascensos se dan el tercer viernes de noviembre. Sin embargo, usted dijo algo. Aquí no se van a premiar específicamente a los... Se van a premiar, perdón, a los mejores y no a los favoritos. Van a cambiar la regla del juego. Y si hay una posible fecha de esos ascensos. Porque en los ascensos es una gran motivación, director. Hay que decirlo. Pero al suspenderlos, no sé esto que tanto desmotive a las unidades. Sobre todo las que estaban en la lista, ¿no? Mira, el tema de los ascensos desde agentes hasta subcomisionados que pasan a comisionados. O sea, esto abarca a toda la familia de la Policía Nacional. En efecto, el presidente dijo un decreto, dio una ordenanza donde los ascensos no se iban a comunicar el tercer viernes del mes de noviembre, que según lo que estaba antes en el decreto anterior. Por lo cual, el hecho de que se comunique o no, eso no está confirmado. El presidente sabe el tema de seguridad, sabe que esto es una motivación para todo lo que es la familia de los uniformados. Los uniformados saben que tienen mi respaldo respecto a ellos para poder dar este seguimiento. Lo cierto es que ya existen reglas con las cuales tenemos que trabajar sobre ascensos. Pero ¿cuáles eran las anomalías? Entiendo que habían anomalías. ¿A quién se le estaba otorgando esto? ¿Por favoritismo y no por mérito? Mira, yo no puedo hablar de lo que está tan atrás. Además, lo que sí te puedo decir que lo que me encontré cuando entré a la administración es que sí existían ciertas condiciones que podían prestarse como para un favoritismo. ¿Como por ejemplo? Como por ejemplo entregar algunas medallas de honor a algunas de las unidades que no eran unas medallas de honor por el trabajo que estaban haciendo o por una situación diferente, sino unas medallas de honor a consideración de directores. Entonces, ese tema, por ejemplo, para mí fue uno de los primeros que corregí y ese decreto yo lo eliminé porque no podía ser que estuviéramos trabajando de una forma por favoritismo. Yo vengo de la empresa privada, yo vengo a conocer mucha gente ahora en la policía, hay muchísima gente buena, muchísima. Y la verdad es que llevan, como siempre se los he dicho, mi orgullo y lleva mi admiración para todo el trabajo que ellos están sacrificando. Pero no podemos seguir estando en la misma dinámica que se ha venido trabajando de grupos. Tenemos que ser lo más neutrales posible. El señor ministro ha llevado exhaustiva la revisión de estos ascensos también y es un tema que se va a dar en el momento que se va a dar. Lo importante es que todos los uniformados que están en este curso de ascenso que se está dando, desde agentes hasta subcomisionados, tienen que saber que no solamente cuentan con el respaldo del director, sino del señor ministro. El señor presidente también está cuidando mucho esto porque sabe que esta es la motivación de ellos. Y así mismo, como ya él vivió esta experiencia siendo ministro de seguridad, él está procurando trabajar de la mejor forma, de la forma más correcta y trabajar con los mejores. Director, por ejemplo, y usted me corrige si no es así, para los ascensos se tenían 66 oficiales propuestos para comisionados, 160 para subcomisionados y casi 200 para mayores. ¿Esa lista va a bajar? Esa lista va a variar. Nosotros tenemos plazas de ascenso. En el pasado, por ejemplo, las plazas de ascenso, y vamos a hablar específicamente de subcomisionados o comisionados, eran 12. Ese número no es un número que está en ninguna ley ni escrito en piedra. Nuevamente, al entrar nosotros a la administración, identificamos la cantidad de comisionados que estaban por retirarse y tenemos que tener nuevos comisionados para que ocupen esas posiciones por la jerarquía que representa el puesto de comisionado. Dentro de la estructura de la policía tiene que haber una ordenancia y una línea de trabajo, una línea directa y tienen que haber jefes, tienen que haber responsables. Asimismo, esto conlleva responsabilidad y conlleva un grado para poder que esas personas se refieran a estos superiores de una forma ordenada. Entonces, hemos visto la cantidad de comisionados que se van a retirar y asimismo hemos trabajado en el número. El número, como bien mencionas, son 67. Son 67 que aspiran, pero no es que sean 67 que se van a contratar como comisionados o van a ascender como comisionados, perdón, no a contratar, ascender como comisionados. Claro. Termino con este tema. Las jubilaciones especiales de la policía, aunque no está contemplado dentro de las reformas a la Caja del Seguro Social, ha sido objeto de muchas críticas. ¿Qué piensa el director de la policía? ¿Debe reformarse? ¿Debe cambiarse? ¿Cómo lo visualiza usted? Mira, el presidente fue claro esta semana que habló el día jueves sobre el tema de las jubilaciones. La policía tiene una estructura de jubilaciones especiales que, en este momento, ahorita nuestra intención es poder pasar el tema del Seguro Social. El tema de las jubilaciones especiales tiene más de 15 años en la policía y, por supuesto, siendo un tema de tanto tiempo, seguramente será un tema de revisión. Yo no creo que es el momento, antes que se acabe el año con el tema del Seguro Social, entrar en ese debate, pero sí es algo que está en la mesa y sí es algo que tenemos que trabajar. Nuevamente, viniendo a la empresa privada y pagando los impuestos que he pagado toda mi vida, he podido ver cómo podemos mejorar en la policía para ser más expeditos, más oportunos, más responsables con el dinero y poder trabajar de una mejor manera con el presupuesto que nos están dando para poder no gastar de una forma desmedida, sino trabajar con lo que tenemos de la mejor forma, más óptima. ¿Qué es lo que hemos venido haciendo? Desde que entramos a la administración, ya se había efectuado una ejecución del 94% del presupuesto cuando yo entré y hemos estado trabajando con este pedazo que quedó durante todo el año, siendo efectivos, como te lo pude haber dicho hace un poco en el segmento anterior sobre el tema de noviembre, cómo hemos bajado. Claro, o sea, el director de la policía está de acuerdo en que se revisen las jubilaciones especiales de la fuerza pública. Yo creo que ese va a ser un tema que va a ser de debate, no creo que va a ser para este año, ese tema va a ser para el otro año y como todos estamos abiertos a que tengamos lo mejor de lo mejor, también a lo que nos aplica como ley de la policía. Y un aumento salarial para las unidades policiales está contemplado durante su gestión. Por ahora no lo he visto, por ahora no lo he visto, pero como todo siempre vamos a buscar la mejora para todas las unidades. Bueno, muchísimas gracias, director, por habernos acompañado en esta oportunidad. Espero que no sea la única. Hay muchos temas que hablar en materia de seguridad, sobre todo esas estrategias y cómo hacer para que nuestro país cada vez desarrolle esas estrategias, como por ejemplo esta operación muy interesante Panamá 3.0. El director de la Policía Nacional, Jaime Fernández, mil, mil gracias por habernos acompañado aquí, en Cara a Cara. Gracias.